nosotros. Un cuarto de siglo después, hemos decidido celebrar con algunas de las ganadoras del premio. Además de Angelina, nos acompañan en este en este presidium, Yoconda Belli, Nona Fernández, Ana García Bergua, Margot Glanz, y una presencia muy añorada por nosotros, Tatiana Lobo, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Cristina Sánchez Andrade, Cristina Rivera Garza, quien además es ganadora por partida doble, como ustedes recordarán, y la premiada de este año, Clara Usón. Les agradezco a todas, nuestras Juanitas, nuestras queridas Juanitas, que hayan aceptado estar aquí esta noche, y les doy la más cordial de las bienvenidas. En este escenario está una muestra muy significativa de la potencia de la literatura escrita por mujeres. Como además de reconocer a la literatura escrita por mujeres, el premio también tiene como objetivo rendir un homenaje al legado de Sor Juana Inés de la Cruz, le propusimos a nuestras invitadas una dinámica especial para esta lectura polifónica. Hemos pedido a las premiadas que eligieran un pasaje de la vida o de la obra de Sor Juana para que lo intervinieran, y libremente desde sus particulares estilos, ellas han puesto manos a la obra y ahora escucharemos sus propias versiones del trabajo de Sor Juana Inés de la Cruz, textos inéditos e inesperados. Este ejercicio obedece a nuestra búsqueda constante por encontrar nuevas y diferentes maneras de acercarnos a el legado literario de Sor Juana Inés y a las voces más importantes de la literatura, no sólo mexicana, sino universal, y al mismo tiempo realizar este acercamiento como quien mira a través de un calidoscopio y descubre una multiplicidad de propuestas y estilos. Agradezco a Lourdes González la asesoría en el diseño de este acto y confío que las autoras han disfrutado del proceso creativo y de esta manera de acercarse a la figura y obra de Sor Juana y reitero mi agradecimiento por aceptar la invitación. Las dejo entonces en manos de Daniel Centeno Maldonado, quien hará una breve introducción de nuestras autoras antes de cada, antes de que cada una de ellas lea el texto que ha preparado. Muchas gracias, las dejo en manos de nuestras Juanitas. Muchas gracias y también muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por invitarnos y a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo tengo la labor tan difícil de moderar a nuestras once inmoderadas escritoras. Y vamos a empezar con la primera, a ver si adivinan. Hay leyendas urbanas que giran a su alrededor, como una que asegura que su cabello es en realidad una rama de fuego lanzada por el volcán Masaya. Otra que afirma que escribe desnuda y la que más le gusta, una que le atribuye una gran valentía que despierta en su espejo interior una sonrisa mezcla de espasmo y satisfacción. Esta en realidad ya no es una leyenda, pues se ha transformado en una gran verdad. Con ustedes, la ganadora de nuestra décima quinta edición del Sor Juana, Yoconda Belli. Hombres necios, atorrantes, que soy seres tan complejos, de las féminas espejos, caballeros fascinantes. ¿Cómo es que el tiempo se ufana en conservar tan actual, que en la cama quedáis Eva y en la calle la modosa y virginal? Hace ya tiempo salimos de la ignorancia forzada. Ahora estamos dotadas de todo lo que aprendimos. Letradas y estudiosas, indagamos los andamios, de los antiguos engaños que nos querían sumisas. Ya no queremos amor que nos obligue a negarnos, que no sepa conquistarnos y que nos cause dolor. Ama vosotros, ¿qué hacéis? Si no seguir empeñados en continuar aferrados a las mañas que tenéis. mujeres mueren a diario por la vuestra calentura, la fuerza bruta es cultura que ensangra los calendarios. No entendéis que ya el mañana con otra filosofía, con una gran alegría se metió por la ventana. No nos pidáis obediencia ni poder detrás del trono, dadle a la voz otro tono, no nos quitéis la paciencia. No nos toquéis atrevidos sin nuestro consentimiento, no vale arrepentimiento cuando se peca advertido. Si el amor es compartido, si el respeto es lo que reina, podréis tocarnos las piernas y llegar a nuestro nido. Cierto que somos distintos, mas todos habéis salido pequeños y desvalidos de la luz de nuestro instinto. El amor es ancho puerto con las luces encendidas, donde curar las heridas y olvidarse de tormentos. Al amor os invitamos, al placer, a la aventura, de surcar la vida dura sin que ninguno muramos. Ya van las catorce estrofas, me faltan tan solo dos, alabado sea Dios, que Juana no escribió más. A Laura Niembro le dije que era misión peligrosa, pero también deliciosa para frasear a Sor Juana. Gran día nos ha tocado de rendirle pleitesía a la hermosa rebeldía que a todas nos ha legado. Gracias. Muchas gracias, Yoconda. Viene la próxima. Cuando daba sus primeros pasos, ella hablaba poco, casi nada. Lo único que sabía decir era no. Muletilla infantil que le otorgó el sobrenombre Nonito. Y que después evolucionaría a Nona. Y para tener un correlato con los orígenes de su nombre, a esta chilena le gusta llevar la contraria y poner sobre la mesa temas incómodos. Compartimos su dimensión desconocida. Compartirnos su dimensión desconocida la hizo ganar la penúltima edición de nuestro premio. Recibamos con un fuerte aplauso, aplauso a Nona Fernández. Una estrella de nombre Juana. La vida de una estrella se desarrolla entre dos grandes colapsos. El primero es el de su nacimiento. En medio de grandes masas de gas y polvo estelar, las estrellas en formación se mantienen acunadas en una especie de maternidad cósmica llamada nebulosa. Allí esperan pacientes que la temperatura y densidad del material que guardan en su interior aumente hasta que se enciendan las reacciones en su núcleo. Esas reacciones son las que generan la energía de una estrella que puede llegar a niveles tan altos que si no fuera por la fuerza de gravedad la estrella explotaría. La fuerza explosiva de la reacción nuclear crea la presión hacia afuera que es contenida por la gravedad que la empuja hacia adentro. El perfecto equilibrio entre esa poderosa fuerza interna y la fuerza de gravedad es lo que define el nacimiento de una estrella. Juan Inés Ramírez de Asbaje nació en San Miguel, Nepantla, el 12 de noviembre de 1651 cuando el Sol, nuestra estrella madre, cruzaba la constelación de Escorpio. O quizá el 2 de diciembre de 1648 cuando el Sol cruzaba la constelación de Sagitario. Se hace difícil precisar su fecha de nacimiento porque nunca se encontró el acta de bautismo con el nombre de sus padres. En esa época no se inscribían los nombres de los padres de los hijos naturales y Juana, lo sabemos, era una hija natural. En el tiempo estelar esos tres años de imprecisión biográfica son tan efímeros que dan un poco lo mismo, pero si hubiera que elegir astrológicamente hablando el signo zodiacal de Juana, habría que decir que es una mezcla perfecta entre la intensidad y el magnetismo de Escorpio y la pasión y la conciencia superior y visionaria de Sagitario. Cada estrella es determinada por la nebulosa madre que la acunó antes de nacer. De ella heredará el combustible que usará en su vida. La cantidad que haya recibido sumada a la masa de la estrella en el momento de nacer define cómo será su historia y cuándo y cómo llegará el colapso final, el momento en el que el combustible heredado se agote y con él su energía interna. Es en esa larga etapa entre dos colapsos donde las estrellas brillan de manera estable y las podemos ver desde la Tierra en el futuro. Según la distancia de cada estrella, podemos hablar incluso de miles de millones de años en el futuro. Los pastores, en las zonas donde la contaminación aún no ha llegado por completo, conducen sus rebaños dejándose guiar por las estrellas. Marcan sus rutas mirando esas luces lejanas que no son más que destellos de cuerpos astrales que ocurrieron hace millones de años. La luz de ese pasado es parte de nuestro presente, ilumina como un faro nuestro futuro. Cada vez que abrimos un libro, cada vez que lo leemos, hacemos el mismo ejercicio que hacen los pastores. Esos textos brillan, se hacen presentes desde el pasado e iluminan lo mismo que una estrella. Consumido el combustible interno heredado por las madres nebulosas, las estrellas entran en una etapa en la que pasan de la madurez a la madurez de manera rápida y violenta. Algunas experimentan una suerte de premonición de la muerte, se sacuden, se expanden en una grotesca caricatura de sí mismas, para luego enfriarse definitivamente, achicarse y comenzar a deshacerse por capas. Van soltando partes de sí mismas al exterior, se desintegran haciéndose polvo, se dispersan en el espacio formando otras nebulosas, donde se acunarán las nuevas y futuras estrellas. Sor Juana Inés tenía 46 años y 5 meses cuando falleció el 17 de abril de 1695. He decidido que su signo astral es Sagitario. Entonces, esa fue su edad al momento de morir. Lo hizo en una celda de su convento, víctima de una epidemia de peste junto a varias religiosas más. Sus últimos años, imagino, deben haber sido tristes y silenciosos, alejada de las letras y de sus libros, obligada a abandonar su pluma chiquitita, fría, como una grotesca caricatura de sí misma a sus 46 años y 5 meses, edad tan fértil para una escritora, sólo dejó de respirar. Algo en ella, de seguro, ya había muerto. El 29 de noviembre de 2017, 322 años después de su muerte, me encontraba aquí, frente a ustedes, con mis 46 años y 5 meses, la misma edad que Sor Juana tenía cuando murió, recibiendo este premio que lleva su nombre. La coincidencia me perturbó bastante cuando lo descubrí, debo decirlo, y esperé, sinceramente, sobrevivir al premio. Y lo hice. Y supe que en el mapa astral de la escritura todas y todos estamos entrelazados por hilos invisibles en una posta de saberes y letras, de luces y sombras, que comenzó hace tanto. Las estrellas mueren y devuelven al universo parte del material del cual se formaron, que a su vez es parte del material de otra estrella de una constelación anterior, que a su vez es parte de otra estrella de una constelación aún más anterior. Somos parte de una constelación de estrellas que brilla, todas las que estamos aquí en este escenario, sin duda. con la experiencia de Sor Juana y de todas las generaciones cósmicas que nos antecedieron en una posta de luz y letra, donde la muerte es tan solo una mínima estación. Muchas gracias, Nona. El que haya cursado la carrera de escenógrafa, aunque no se haya desempeñado profesionalmente como tal, quizás explica el componente teatral de sus libros, y en especial su cuidado en proveer a sus historias de un entorno muy preciso. Muebles, puertas, ventanas, pasillos y jardines adquieren en su literatura un peso vital. El humor, claro, es otro de los inquilinos en su propuesta. Con ustedes nuestra vigésima ganadora, la madre de la bomba de San José, Ana García Bergua. La balada de un hombre necio. Argumento cinematográfico intervenido por Juana de Asbaje. El vocalista del grupo de los hombres necios no es particularmente guapo ni canta tan bien, pero desde siempre consume su vida en vanidades. Por eso no le extraña que unas tales verde embeleso, rosa divina y engaño colorido, le escriban para contarle que han formado un fan club y esperan su visita en un pueblo perdido en el desierto. El hombre necio acepta entusiasmado, además, porque su matrimonio con dulce ficción, sofisticada artista visual, está pasando por una crisis. Así, el cantante llega en su Rolls Royce al auditorio improvisado del lugar. Nada más bajando, acusa sin razón a sus fans de no haber preparado bien el templete, pero ellas lo rodean, lo encantan con sus sombras necias y sus indicios vanos, y tan feliz se queda que da su peor y más sentido concierto. Aún así, la leve turba le aplaude, las tres oficiosas lo tratan muy bien, el pueblo no le disgusta y se queda unos días. Dulce ficción le reclama que no la llame, él le da excusas. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, se me cruzó un mensaje de mi manager y tuve que cortar. Oh, basta ya de rigores, mi bien, baste, te prometo que en la noche te explico. Él no sabe por cuál decidirse de sus admiradoras. Verde embeleso le despierta esperanzas, rosa divina es altiva en su pompa, y engaño colorido, la curvilina empleada del salón de belleza le provoca dudas inquietantes. Ellas parecieran haberlo dejado todo por atenderlo, y el hombre se entrega al frenesí dorado con los verdes vidrios de sus anteojos Ray Band, ciñendo formas fantásticas con las que se enreda en una lid piramidal, que al final resulta funesta. El necio despierta solo en el desierto y sin Rolls Royce. Gracias a Dios, su celular sigue en el bolsillo, por lo que le marca dulce ficción. Mi dulce jilguero, mi pajarito triste, me asaltaron, pero ella lo condenará al divorcio riguroso, dejando vuelto su arrebol en hielo. Gracias. Muchas gracias, Ana. No hay nadie en esta sala que sepa manejar el Twitter mejor que ella. Ni para qué retarlos. Esto no es ninguna exageración. Desde marzo de 2011, cuando se inició en esta red, nuestro autor ha emitido casi 47 mil mensajes y ha acumulado más de 28 mil seguidores. Actividad que rebasa por mucho la de unos cuantos influencers. Ojo, sus mensajes no son huecos. Esta interacción con textos cortos, incluso permeado su obra, como la novela por breve herida, que retoma esa estructura fragmentaria. Su conocimiento sobre Sor Juana es punto y aparte. Pareciera que nada acerca de esta escritora le es ajeno. Aplaudamos a nuestra décima ganadora, a nuestra queridísima Margo Glantz. Me voy a ver muy académica, perdonen. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te adrometen más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. La limpidez del lenguaje con que está escrito el soneto, concuerda con la calidad de las lágrimas, en la tradición poética simbolizada por la transparencia. Es más, esa impenetrable coraza que separa el corazón, órgano interior, oculto dentro del tórax, cubierto por los músculos y la piel, puede destruirse gracias a la fuerza del amor que opera a la manera de una transmostración alquímica cuyo resultado sería ese precipitado amoroso, el líquido humor, que en virtud de la exaltación de la pasión es la prueba fehaciente, aunque metafórica, de un corazón fiel y amante. El líquido humor hace posible en el soneto la transición entre lo invisible y lo visible. Los sentimientos que aparentemente solo pueden expresarse mediante palabras y ciertos actos concretos, cariños o regalos, pálidos reflejos de su veracidad, se concretizan mediante el llanto que el amante ha derramado en las manos de su amado, para convertirse en la prueba irrefutable del sentimiento expresado. Y aquí entramos en una delicada connivencia entre el lector y el poeta o la poeta. La expresión del amor se verbaliza según las reglas que imponía la tradición poética, cárcel verbal, cárcel formal, que solía ordenarse siguiendo una serie de imágenes codificadas y reglas de versificación que en algunos poetas era un mecánico ejercicio técnico. ¿Qué hacer para doblegar esa tradición? ¿Cómo renovar esas formas manoseadas de decir el amor? ¿Cómo expresar con las mismas palabras y las mismas formas métricas eternamente repetidas los sentimientos individuales y la verdad amorosa de cada pasión? ¿Un vulgar calentamiento de la sangre, sencilla operación química, reiteraría el milagro del amor correspondido? ¿Un milagro producido por las palabras, a pesar de que esas palabras sean semejantes, idénticas quizá, a las que otros poetas amorosos usaron para expresar el tema del amor correspondido? ¿Un sentimiento que exige para hacerlo una retórica, en el caso del soneto que analizo, la retórica de las lágrimas, asociadas por Sor Juana con una imagen frecuentada en el imaginario de la época y que la emblemática recoge en su catálogo con una figura que lleva, como el amante de Sor Juana, los ojos en las manos? Se resuelven así las dos cadenas metafóricas, la del corazón y las lágrimas, la del corazón y la sangre, dos formas de producción de lo húmedo, dos formas de deshacer al corazón, las dos únicas que pueden destruir la prisión, ese cerco de huesos y de carne que protege el corazón. Me permitiré para terminar una fantasía, la desbozar una relación entre ese órgano imprescindible para el jeroglífico de los sentimientos, la fisiología del amor y la forma del soneto. Como el corazón, el soneto se cierra sobre sí mismo y jamás puede salirse de su marco, aunque se trate del vapor que la pasión hace asomar a los ojos. Pienso que a pesar de sus extremos, a pesar de la combustión que transforma los elementos y lo transforma gracias a una mezquina combinación térmica, la forma del soneto es muy semejante a la del corazón, este delicado instrumento cerrado sobre sí mismo que cuando se desborda ocasiona la muerte del cuerpo y también la del poema. Muchas gracias. Muchas gracias, Margo. Tenía 24 años cuando voló de Santiago de Chile a Buenos Aires para tomar el barco que la dejó en Hamburgo. Atrás dejaba sus estudios de teatro. Tenía 27 años cuando el destino la llevó a Costa Rica, donde comenzó a escribir. Hoy, a sus 79 años, todavía lo hace y con mucha maestría. La novela Asalto al Paraíso la hizo nuestra tercera ganadora del Sor Juana. Damas y caballeros, con ustedes Tatiana Lobo. Bienvenida. A mí me conviene que Juana haya nacido un 12 de noviembre. Me conviene porque yo tengo cumpleaños el 13 de noviembre. De esta manera siento que me llegan algunas ondas astrales cercanas de Sor Juana. Entonces, con lo que yo más me identifico con ella, por supuesto no es su literatura, porque entre la de ella y la mía, pues hay una brecha bastante grande, es en algo que se llama El Desafío. Y esto que escribí es mi percepción personal y se llama El Desafío de Juana. Quizá por su aspecto delicado y frágil, Sor Juana deja la impresión de haber caído en una trampa, las trampas de la fe, pero de ingenua no tuvo nada. Fue una mujer perfectamente consciente del siglo en el que nació, construyó su vida como quiso y asumió las consecuencias. Juana de Asbaje es mujer y es pobre. Quiere escribir, pero primero necesita salir de su ignorancia. No la dejan entrar en la universidad. ¿Qué puede hacer? Si la sociedad colonial le es hostil, mejor será refugiarse en el corazón del tigre para escapar de sus garras. El corazón del tigre es su celda monacal. Y allí estudia, piensa, escribe, publica. Para impedirlo, el santo oficio quisiera llevarla al potro del tormento, pero Sor Juana Inés goza de la protección virreinal. Y además, una bruja intelectual infiltrada en un convento hubiera puesto en ridículo al arzobispado mexicano. No.